Estamos de vuelta con más información en 24 Horas Edición Mediodía para contarles que en el Callao los vecinos de la zona Arnaldo Márquez viven enfrentados ¿Y por qué? Por una casa que aparentemente sería guarida de drogadictos y ladrones Pero para darnos todos los detalles, por supuesto tenemos a nuestro compañero Marlo Rojas que está en el lugar de los hechos. Adelante Marlo Así es, muchas gracias por el pase. En estos momentos hemos llegado hasta el asentamiento humano Márquez en el Callao y vemos justamente a los vecinos y vecinas por una situación de un predio que según narran ha sido justamente utilizado o en estos momentos se realizan actividades ilícitas Lo que nos comentaban es que en este predio que vamos a ver a continuación al parecer consumen sustancias ilícitas Sí, se drogan, roban, ahí son guaridas Y no solamente ellos, sino más Este muro blanco con esa puerta libre ¿Y en las noches cómo es? En las noches se pelean, sangre de todo hay acá Ahora, también lo que nos comentaban es que justamente aquí en la noche no hay mucha iluminación y tienen temor al pasar por esta casa Nadie pasa por aquí, yo le he prohibido a mis hijos, mis hermanas, pasar por aquí Porque su propio hermano es testigo, el señor anda en la esquina sentado fumando tarocal El otro hermano anda robando, el otro día le metió cuchillo a su propio hermano Y nadie hace nada, ahorita está parada ahí, sí, perfecto, su hermano La señora que está ahí Sí, el muro blanco, es su hermano, perfecto Pero yo, sabiendo lo que mi hermano es, no saldría a defender lo indefendible Saldría a pedir ayuda, ya que ellos no pueden hacer nada, pedir ayuda para ellos, para que se los lleven Ahora, mira, ayer le han metido, ayer lo que ha pasado con el perrito ¿Ustedes tienen temor acá? Todos, no solamente yo ¿Tú crees que la gente acá está parada porque son locos o porque les han pagado por lo que ha pasado? Todos somos vecinos de acá y todos vivimos la inseguridad Entonces yo digo, dime una cosa ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Que sea mi hijo, que sea el hijo de ella, de ella, para que hagan algo ¿Cuál es la comisaría más cercana? Está acá a 10 cuadras No, los policías no, los policías solamente están para agarrar y coimear a los carros, a las mototaxis Porque cuando pasa esto, se paran y dicen, ah, son los loquitos, la comisaría de Marques está pintada Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Todos nos vamos a juntar y vamos a tomar la justicia por nuestras propias manos Eso quiere el Estado, eso quieren todos, eso vamos a hacer porque lamentablemente nadie hace nada, nada Ese es el clamor de los vecinos ante esta situación, por este predio Señora, usted había reconocido, señora, que tal, estamos en vivo para 24 horas Usted había reconocido que aquí en este predio, sus hermanos al parecer consumen sustancias ilícitas Sí, yo reconozco que mis hermanos son dos personas enfermas Pero digamos, esta situación está hoy también preocupando a los vecinos Sí, está bien, como le digo, joven, está bien Pero esta es su casa, ¿qué cosa quiere que yo haga? Es su casa, ya les he dicho, yo ya a ellos ya los he metido a un centro Pero usted ha mencionado también que incluso llegan aquí con amigos, con más personas Al vicio, de vuelta, ¿qué cosa hago? Amarrarlos? No No, no puedo hacer eso, ellos son dos personas adultas, como le digo Pero usted mencionó incluso que sus hermanos venían con más personas aquí Sí, a veces los visitan sus amigos o cuando yo encuentro gente yo los saco Y consumen todos ¿Usted qué cosa cree? ¿Que si vienen, van a venir a tomar el té? Me imagino que vienen a consumir Su propia respuesta, su propia respuesta no le preocupa Joven, por eso le estoy diciendo, yo veo eso y yo los voto Esa es justamente la situación que en estos momentos, muchas gracias por su testimonio Que en estos momentos están atravesando la gran cantidad de vecinos Que vemos que son personas adultas, mayores, padres y madres de familia Quienes hoy denuncian que no se sienten seguros aquí en el asentamiento humano Márquez Ante esta situación de este predio, que según ellos denuncian Hoy se está llevando a cabo aquí sustancias y se están consumiendo sustancias ilícitas Nosotros esperamos que tal vez el gobierno regional del Callao pueda acudir hasta aquí Para que pueda mediar o consensuar con estos vecinos Y brindar también las medidas respectivas Y sobre todo que la seguridad se pueda mejorar en este punto Con esta información desde el Callao, Marlo Rojas, adelante con ustedes en estudios Gracias por la información